En días anteriores, un hombre, al parecer en estado de embriaguez, se robó una ambulancia, dejando como resultado cuatro personas heridas y una vivienda averiada. La propietaria del inmueble se pronunció sobre este incidente. Uno nunca espera que le va a pasar a uno algo así. Y pues uno ha dormido y llega a esa ambulancia y se mete acá. O sea, fue horrible y más el olor a gas, porque reventó el tubo de gas que quedaba aquí. Pues esta es la cocina, entonces estaba aquí atrás. Y reventó eso y al oír el estruendo, nos despertamos y éramos pues ahogados de tanto gas. Y salimos, cuando salimos a la esquina, la ambulancia estaba, vimos pues que se había metido acá. El fuerte impacto provocó la caída de una de las paredes de la vivienda donde quedaba la cocina. Dejando pérdida total de los electrodomésticos y causando daños en la tubería del gas. Lo que provocó una emergencia sanitaria y desalojo inmediato del inmueble. Bastante, o sea, como pueden observar, el techo, las paredes, todo electrodomésticos, todo lo que había aquí quedó en nada, en nada, quedó pérdida total. Según lo manifestado por la dueña de la vivienda, ninguna entidad, ni siquiera el propietario de la ambulancia le responde por los daños causados. Es por ello que hace un llamado contundente para que le den una pronta solución. El llamado es de que hagan presencia y se hagan responsables de todos los daños que causaron aquí. Que nos respondan porque hasta el momento absolutamente nadie se ha presentado pues a mirar ni siquiera qué fue el daño que causaron aquí. De esta manera la propietaria de la casa afectada pide a las personas o a la entidad competente para que le respondan por los daños causados en su propiedad. Queremos hacerles el llamado y que si se presentan y tratar de arreglar las cosas, si no pues ya tocaría irnos por otros medios y que respondan. Gracias. 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 Gracias.